Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, ya le voy a dar a transmitir, ya me está dando la opción. Iniciamos en 3, 2, 1 y está conectando. Recuerda compartir mi... Cierto. Aquí para yo compartir mi pantalla. Listo. A ver, la oportunidad de ver si es esta. De casualidad, ¿qué ya te aparece? Sí, ya se está conectando la gente, de hecho. Perfecto. Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, nos pueden confirmar. Sí, se escucha y se ve. Estaría excelente. Veo que ya se empezaron a conectar. Hola Liliana, buenas noches. Entonces, sí, nos pueden confirmar. Sí, se escucha y se ve. Estaría perfecto. Hola, hola Valeria. Hola Montserrat, buenas noches. Buenas noches. Sí, se escucha y se ve. Perfecto. Se escucha y se ve. Dice Dulce, Ana, Valeria. Perfecto, excelente. Elia, muchísimas gracias. Hola Gaby, bienvenidos, bienvenidas. Muy bien. Juan Carlos, ¿tú también nos ves y nos escuchas bien? Perfectamente. Gracias. Perfecto. Entonces, bienvenidos sean todos. Qué bueno que se escucha bien. Qué bueno que se están pudiendo conectar. Hola Jaque, hola Valeria, Shanaya. Perfecto. Igual si nos pueden comentar de dónde nos están viendo, estaría perfecto. El día de hoy nos está acompañando un invitado de lujo. Tuve la oportunidad de hacer mi servicio social con él. Entonces, es una persona a quien la conozco bastante bien y reconozco enormemente su capacidad. Ahorita vamos a leer su semblanza. Posteriormente, él les va a dar algunas palabras y en cualquier momento, si ustedes llegan a tener preguntas, con mucho gusto las pueden hacer y nuestro invitado va a tratar de resolverla. Les platico un poquito sobre quién nos está acompañando el día de hoy. Juan Carlos Barrón es investigador adscrito en el área de estudios estratégicos y secretario académico de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. De hecho, hoy vamos a estar viendo los orígenes de América del Norte. El periodo que vamos a estar cubriendo es de 1513 a 1763. El doctor Juan Carlos es doctor en filosofía del desarrollo internacional y maestro en investigación en estudios del desarrollo, línea investigación sobre educación, por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. También es egresado del seminario de teoría crítica del Colegio Birkert de la Universidad de Londres en Reino Unido y cuenta con un diplomado en relaciones internacionales por el CISAM de la UNAM. También tiene un diplomado en teoría e investigación feminista por la UNAM y es licenciado en administración por la UNAM. Forma parte de la mesa directiva del Comité de Investigación sobre Sociocibernética de la Asociación Internacional de Sociología y actualmente está en la parte final del proceso de publicación de su libro sobre geopolítica de los medios de comunicación en Estados Unidos, en el que se desarrolla su aportación teórica sobre la sociocibernética crítica. Su proyecto de investigación en el Centro de Estudios para América del Norte se titula Medios Masivos de Comunicación en América del Norte, México en el Imaginario Social Estadounidense y Canadá. Eso es a grandes rasgos parte de la educación que tiene nuestro invitado el día de hoy. Estoy seguro nos va a dar una excelente plática. Uno porque la conozco, lo conozco bastante bien y otro porque he visto sus pláticas y siempre son muy amenas y llenas de gran información. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por estar el día de hoy con nosotros. Te cedo la palabra. Gracias a ti, Brian. Pues bueno, pues es un gusto estar aquí compartiendo contigo este proyecto, esta iniciativa. Te agradezco muchísimo que me hagas parte de ella. Admiro mucho tu trabajo, tanto como formador en auditoria, como el trabajo que has hecho en diferentes organizaciones civiles de vinculación entre México y Estados Unidos. y bueno, y ahora estas nuevas herramientas que estás llevando a cabo de esta página de Historia para los Historiadores. Y pues te agradezco que me hayas permitido estar aquí y compartir un poco esto. Aunque la propuesta es ir hablando de todo este periodo tan largo de la historia previo al nacimiento de Estados Unidos, pues básicamente la idea es no apresurarnos, sino tratar de ir haciéndolo de divulgación. Yo no soy historiador tampoco y no quiero, no es posible meter tantos elementos de la historia en poco tiempo, pero sí me parece importante como investigador de América del Norte que pues poco a poco vayamos familiarizándonos con una historia que todavía no ha sido contada en nuestro país y que por lo tanto pues estamos apenas juntando algunos pedazos sobre cómo entender esto y espero que pueda ser pues de interés de tu público. La idea que tengo al menos de entrada es esta tarde de avanzar en una primera sesión hablar algunas cosas del siglo XVI y luego pues si hay tiempo y ganas y hacemos otra sesión pues echaros el XVII y si hay otra pues viene el XVIII. De tal manera que podamos pues entender un poco ese pedazo previo a la formación de los Estados Unidos de América y al al nacimiento posterior de México y luego muy posterior de Canadá. Por supuesto pues bueno aquí es muy importante aclarar que pues por lo mismo de que hay un montón de cosas que están pasando en el mundo en ese momento pues no podemos agarrar todo ni hacerlo exhaustivo pero pues es importante también para mí porque porque justo ahora que estamos trabajando tanto Estados Unidos y que nos llama tanto la atención por ejemplo la geografía electoral estadounidense pues algo que yo le digo comúnmente a mis interlocutores a mis estudiantes es el que el principal problema radica en que la historia de Estados Unidos no es una y la historia de México no es una sino que dependiendo de cada región y de cada estado nos vamos a encontrar con pues grandes variantes que hacen que la gente que hoy vive en esos territorios pues tenga un pasado y una construcción de su propio pasado pues muy diferente entonces bueno básicamente la idea original de esta cuestión Brian me propuso que habláramos de Estados Unidos y que hiciéramos un breve curso de historia de Estados Unidos y entonces yo abusando de su nobleza pues le pedí que mejor empezáramos más atrás mucho más atrás para que pudiéramos entender cómo cuando va surgiendo Estados Unidos va surgiendo en función de un conjeto de procesos que ya se venían dando y que se expresaron territorialmente se expresaron geopolíticamente se expresaron a través de diferentes guerras y por supuesto pues bueno todo esto se hizo sobre un territorio que no estaba vacío ni baldío sino sobre un genocidio hoy que los 12 de octubre pues tenemos que partir de esa cuestión pues todo esto que vamos a hablar aquí no es una cosa pulcra no es una cosa que nada más se remita a los datos históricos sino fue un proceso tremendamente sangriento tremendamente hostil brutal en contra de los pueblos que aquí vivían y viven todavía en esta parte del continente y que por lo tanto pues es importante tener en mente que Estados Unidos Canadá y México pues no surgieron de la nada y no solamente surgieron de lo que vamos a hablar aquí sino también de lo que había aquí pero en esta ocasión pues no vamos a enfocarnos a la historia de los pueblos originarios sino a la historia pues del momento geopolítico que fue gestando una dominación europea sobre estos territorios y que se hizo pues sobre esta colonización económica colonización política colonización cultural colonización religiosa y pues bueno pues cada uno de esos temas tendría un enorme pues un gran una gran amplitud de temas les voy a estar compartiendo de vez en cuando mi pantalla para mostrarles algunos mapas y tratar de hacerlo más interactivo como ya mencionó Brian pues bueno yo estaré más enfocado en mi presentación pero si a través de Brian me hacen llegar algún comentario o pregunta respetuosa pues yo con mucho gusto trataré de de ver si si la tengo aquí en mi acervo de este día o bien si la preparamos para otra ocasión si es importante cualquier pregunta que lleguen a tener cualquier comentario yo se los voy a estar ir pasando a través del chat aguancho cualquier duda que ustedes lleguen a tener con toda confianza se trata de que aquí aprovechemos todo el gran conocimiento que tiene Juancho que es investigador y que aprendamos todos así que cualquier duda que tengan con todo gusto muchísimas gracias Juancho y empezamos entonces muchas gracias muchas gracias Brian pues miren empecemos por ahora sí que para empezar por el principio necesitamos pues más o menos ubicarnos visualmente en este territorio de las primeras grandes migraciones que al parecer diferentes hipótesis que llegaron que hace que hubiera una gran enorme población con gran diversidad de culturas con avances científicos culturales tecnológicos y muy particulares en todo el continente y por lo tanto pues bueno no estamos como decía hace un momento no estábamos hablando de un territorio que estuviera vacío ni mucho menos pero pues bueno para efectos prácticos de este curso vamos a a recordar que pues hay un conjunto de poblaciones que estaban aquí cuando llegan los los primeros europeos también está por supuesto las exploraciones vikingas que en el año 985 y en el año en el año 1000 aproximadamente estuvieron pues tuvieron estos primeros recorridos a partir de de ciertos este personajes históricos como Georgioffson y Erickson que son personajes vikingos legendarios y que construyeron las primeras instalaciones que todavía se pueden todavía estudiar en pues obviamente en Islandia en Groenlandia que es un nombre que también tiene sus cosas curiosas al parecer Islandia pues fue un territorio que como su nombre lo indica quiere decir tierra del hielo y entonces cuando cuando invitaban a que hubiera migraciones de vikingos a la tierra del hielo pues el nombre no era muy bueno para la publicidad y entonces después el siguiente paseo fue a Groenlandia y ahí le llamaron tierra verde pues para con fines propagandísticos porque evidentemente seguro que Groenlandia era menos verde pero pues bueno la idea era que se moviera la población en esas direcciones y bueno pues encontramos vestigios arqueológicos vikingos en varios puntos de de la tierra de Labrador hoy Canadá y que nos hacen saber que los vikingos muy probablemente pudieron bajar por el río San Lorenzo muy probablemente pudieron haber llegado incluso a los grandes lagos y incluso algunas hipótesis dicen que pudieron haber llegado a lo que hoy es Chicago entonces Minnesota por supuesto que debe su nombre de su equipo de fútbol americano pues precisamente trata de honrar esa esa antiquísima migración que hubo de vikingos en esos años en esos siglos y que después al final del siglo XIX vuelve a haber una gran migración o la migratoria de suecos y escandinavos a esa zona del del mundo entonces también bueno quiero comentarles que básicamente el territorio de América del Norte como ustedes lo visualizan pues bueno por supuesto está el primer descubrimiento de América por Cristóbal Colón y a partir de ahí se inicia todo un conjunto de expediciones europeas para llegar a estas nuevas tierras tenemos que recordar que en ese momento finales del siglo XV están ocurriendo dos grandes grandes cambios tectónicos en el universo que gira en torno al mar Mediterráneo y el primer cambio tectónico es que los reyes católicos están logrando expulsar la dominación árabe después de 700 años de dominio político en buena parte de la península ibérica y el norte de África España está logrando liberarse de esta situación por primera vez en 700 años también al mismo tiempo el imperio otomano estaba creciendo está desde el año 1200 estaba en crecimiento pero para finales del siglo XV el imperio otomano pues ya es una una seria amenaza para el norte de África para el oriente de lo que hoy es Europa los otomanos a lo largo del siglo XVI van a llegar a ciudades como Budapest van a llegar a a tener enfrentamientos con el imperio románico germánico en Austria en Viena va a haber un sitio en esa ciudad en fin y eso está provocando que se haga un cierre geopolítico al comercio en la ruta de la seda y está provocando que haya un encarecimiento de los productos que vienen de de Asia a Europa y una tremenda crisis política económica social también eso está generándose junto con el nacimiento de la imprenta está generándose junto con la la reforma religiosa entonces en Europa pues la olla estaba caliente por muchos lados y había muchísimos temas que había que tener en mente y entonces el tema de las expediciones ocurre justo ante esta presión inaudita de tener que encontrar alternativas al comercio de la época y entonces allí pues es cuando pues como empiezan a venir empiezan las primeras expediciones llegan al al Caribe y pues bueno de allí pues va va a gestándose una una inercia de colonización que pues todavía perdura hasta nuestros días y de lo que vamos a hablar es de ese pedacito del nacimiento de esa inercia de expediciones en el pedazo de América del Norte en el pedazo de América del Norte básicamente como como ustedes se imaginarán todavía está la influencia francesa está la influencia española y está la influencia inglesa principalmente en una sesión posterior vamos a ver que a lo largo del siglo XVII van a llegar oleadas de migrantes de muchas otras nacionalidades no solamente ingleses franceses y españoles sino de una gran cantidad de holandeses suecos y otras nacionalidades que van a estar huyendo del horror de las guerras religiosas en Europa huyendo del horror de diferentes pestes y entonces esto va a hacer que se siga moviendo ese mapa pero ahorita estamos solamente en el principio y en el mero principio estamos aquí en el mero principio justo después de que Cristóbal Colón ha llegado al Caribe tenemos unos algunos algunos personajes que fueron haciendo expediciones para lograr ir imaginando ir desarrollando el mapa del territorio que se estaba empezando a conocer en ese momento sobre todo los principios los primeros expedicionarios solían creer que estaban llegando a alguna parte oriental de Asia y por eso tenemos todos estos errores de descripción cartográfica errores de descripción cultural errores de descripción muy ampliados además de ficciones muy extendidas de los viajeros son realmente libros muy interesantes pero lo que todavía está pasando es que creen que están encontrando territorios archipiélagos al oriente de Japón y no un continente y por supuesto pues bueno pues en cuanto empieza a pasar que para este momento todavía España es parte del reinado de Carlos I o Carlos V que hace poquito en la página de historia para no historiadores hicieron una alusión a él y no al chocolate sino a este rey que es muy importante para esta cuestión porque la corona de los Habsburgo está librando un conjunto de batallas al interior de Europa y en ese conjunto de batallas está librando al interior de Europa está a la vez expandiendo sus colonias y sus territorios a lo largo del nuevo mundo digamos y sus rivales franceses sus rivales en el sur de Europa y por supuesto ingleses en ese momento no tienen el poder que va a lograr tener la casa de Habsburgo a través del tremendísimo imperio español que se va a ir formando a lo largo de este siglo XVI sin embargo pues ven como por la tradición navegante de estos países pues lógicamente empiezan a explorar y entonces la primera incursión inglesa documentada es la de John Cabot que en 1497 va a a llegar a lo que hoy es Canadá y van a hacer la primera expedición que va a lograr hacer un mapeo de la costa de América del Norte en la parte pues más norteña y que es justamente el territorio como ustedes recordarán no se ve en mi cursor pero los vikingos llegaron justo al revés aquí la ruta de John Cabot está llegando va siguiendo la ruta vikinga llega desde Groenlandia empieza a bajar y va llegando y va encontrando caminos para regresar a Inglaterra e Inglaterra y ir mapeando ese territorio que hoy es Canadá territorio que hoy es Canadá de origen británico por así decirlo también desde abajo aunque ya por supuesto sabemos que España está conquistando cada vez más los territorios de lo que hoy conocemos como México América Central América del Sur y el Caribe pues también pues ahí está la primera incursión hacia territorios de lo que hoy es Estados Unidos a través de la Florida y pues bueno este expedicionario Ponce de León empezó a llegar desde Cuba que abajo está Cuba y empieza a subir y va haciendo pequeños caminos para ir subiendo cada vez más e ir conociendo de manera ir mapeando los territorios que se están encontrando allí cabe mencionar que los primeros mapas de esta zona que fue una una muy interesante exposición que tuvimos en el CISAN y un libro en proceso de uno de mis compañeros investigadores del CISAN Ignacio Díaz de la Cerna son muy interesantes los mapas que van haciendo ellos porque nos van mostrando la imaginación que hay detrás de los territorios que van encontrando entonces ahora pues nosotros podemos hacer esta imaginación sobre esta cartografía pero ellos la hacían sobre otras cartografías y ponían pues se imaginaban que atrás había un mar se imaginaban que había un archipiélago pensaban que ya atrásito estaba Japón y pues conforme iban avanzando iban descubriendo a la mala que nada de eso estaba pasando además pues bueno conforme iban haciendo estas expediciones pues básicamente lo que los españoles crearon fue un sistema de misiones que se va a mantener todo el siglo XVI todo el XVII y viene parte del XVIII y que va a ser el mecanismo que van a utilizar los españoles para conquistar sus territorios esto va a contrastar muy fuertemente con el estilo que van a tener ingleses y franceses quienes no van a tener la capacidad para instalar estas misiones ni el interés pero van creando van enfocándose en las rutas comerciales y en la posición de fuertes solamente para mantener ciertas posiciones como lo vamos a ir viendo poco a poco no sé hasta aquí Brian ¿cómo vamos? me tengo tantito me sigo ¿cómo voy? vamos bien nos preguntaban que desde tu perspectiva ¿crees que fue bueno o malo el descubrimiento de América? pues que difícil pues no ni bueno ni malo ni bueno ni malo pues o sea bueno malo por supuesto por el genocidio y las atrocidades que se han cometido desde entonces malo por la destrucción de las culturas y de los y de los ecosistemas que viven aquí pues si lo queremos ver desde la perspectiva de uno u otro pues sí por supuesto que pues hubo pueblos que la pasaron bastante más mal no fue una cuestión ni justa ni 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 siquiera una cuestión este más o menos equitativa por supuesto que no es una atrocidad lo que ocurrió en ese sentido pues es pésimo pero pues bueno pues son eventos históricos son procesos históricos no sabemos cómo hubiera sido si hubiera sido de otro modo porque la historia ocurrió así y y pues sí no 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 los procesos históricos no no los actos humanos pueden ser buenos o malos pero los procesos históricos pues no son actos humanos sino son procesos que se van dando y que los estudiamos de otra manera por supuesto que los actos humanos que se cometieron en ese momento conforme a los valores morales de la época pues ahora serían serían inaceptables vistos con la mirada de un del siglo XXI por supuesto que muchas de esas acciones son inaceptables pero en el marco de aquella época pues no 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 era así era era diferente es es un tema muy complicado pero pero pues bueno pues tanto lo bueno como lo tanto para bien como para mal tanto lo bueno como lo malo pues ahí arrancó y por supuesto pues fue un conjunto de atrocidades pero también pues fue marcar el inicio de una era comercial de un intercambio cultural y pues no sé yo siempre pongo el ejemplo de el tomate y la papa que son dos plantas que son que son propias de nuestro continente y que fueron llevadas en distintos momentos a Europa precisamente a raíz de esta colonización y entonces uno se yo me pregunto bueno ¿qué sería de la comida italiana sin el jitomate? ¿o qué sería de la comida escandinava o de la comida eh neerlandesa de la comida belga sin la papa? entonces es algo difícil de imaginar ahora ¿no? ¿cuáles serían las trayectorias culinarias previas? pues muy difícil muy difícil establecerlo en términos de bondad y maldad pero pero pues es lo que tuvimos para bien y para mal muy bien muchas gracias continuamos entonces seguimos un poquito más este mapa está acostado pero pero lo dejé a propósito así porque también da mucho la la impresión este mapa es la primera persona que se fue desde la florida para el norte y que hizo un un mapeo de toda la costa de la florida hasta lo que hoy es Canadá y esa persona pues el berrazano que por el tipo de nombre muy probablemente era de origen italiano pero en ese tiempo Italia todavía no existía y fue contratado por por Francia por los reyes de Francia para hacer este mapeo el berrazano en 1524 va a poner las los primeros puntos de conocimiento francés y los va a poner les va a poner nombres y les va a poner fuertes a diferentes puntos que van a quedar en la costa de Estados Unidos esto va a ser particularmente importante porque cuando por ejemplo cuando haya posteriormente ciudades en este mapa podemos ver adentro por ejemplo aquí donde está ahorita mi cursor ¿se ve mi cursor? si lo marco o no ¿sí? aquí está Nueva York bueno va a estar Nueva York en algún momento y aquí está Philadelphia y entonces a lo largo de la costa atlántica de lo que hoy es Estados Unidos vamos a ir va este este explorador va a poner los primeros mapas y también va a poner los primeros puntos para lo que van a venir a ser unos fuertes franceses que se van a instalar en lo que hoy es Carolina del Sur y Carolina del Norte y también va a poner los primeros fuertes en en lo que hoy es Canadá entonces esto va a ser importante porque cuando se den las escaramuzas entre ingleses franceses y españoles en esta costa pues va a haber muchas posiciones francesas que van a estar aquí en juego también por supuesto están las proezas de personajes como como Cabeza de Vaca quien pues básicamente lo que estaban pensando era hacer el mapeo de la Florida por la parte interna y pues ir construyendo misiones que ahorita vamos a mostrar un poquito de estas las misiones pero pues bueno en el caso de Cabeza de Vaca pues básicamente pues naufraga y pues es esto de una aventura que queda narrada en sus historias y que ha sido pues motivo de múltiples estudios porque pues combina su narración histórica con algunas ficciones que no sabemos pues producto de que sean es un es un tema muy interesante pero bueno Cabeza de Vaca va a llegar hasta el otro lado va a cruzar toda la zona del norte de Chihuahua y va a bajar por lo que es hoy el desierto de Sonora va a bajar por territorio yaqui y va a llegar en 1536 a Culiacán que ha sido fundada apenas cinco años antes entonces pues todo esto pues es ha sido motivo de algunas películas incluso porque pues esta proeza que realizó este personaje junto con otros que la acompañaron hicieron pues este este viaje pues sirvieron para poder dimensionar que se estaba hablando de un de un de un nuevo territorio que se llamaría después Nueva España precisamente porque ya se va a entender que no están en el oriente de un archipiélago japonés también es interesante en estas en estas narraciones que hace Cabeza de Vaca que pues aunque aquí bajan los los pueblos indígenas que le ayudan y algunos otros personajes legendarios que le acompañaban les hacen saber que hay pueblos muy avanzados en términos culturales en términos civilizatorios pero que no no van a tener el tipo de interés que tendrían otros pueblos de establecerse sino que tenían una movilidad y una relación con el espacio muy diferente a lo que ahora estamos acostumbrados pero que definitivamente no era no eran ni cercanamente pueblos atrasados a pesar de que por supuesto en todas las crónicas europeas así se les solió describir un poquito después de eso en 1539 vamos a encontrar todas las expediciones de Fernando de Soto y aquí podemos poder aquí podemos empezar a ver cómo hay todo un conjunto de expediciones y enfrentamientos con los locales que van teniendo los conquistadores españoles en este pedazo del mundo es aquí está Florida aquí está lo que hoy es Alabama acá está lo que hoy es Georgia aquí está Carolina del Sur aquí está Tennessee este es el estado de Mississippi entonces todos estos territorios fueron batallas que fueron dándose entre los conquistadores y los pueblos locales quienes en muchas ocasiones pudieron resistir destruir las misiones que allí quedaron y por eso ahora ya no queda pues rasgo de estas cuestiones pero que sin duda son importantísimas para entender que en esta zona en primer lugar lo que vamos a encontrar es una fuerte raíz hispánica que va a ser reconocida después en el nacimiento de Estados Unidos pero también vamos a encontrar por qué es tal la animadversión y el enfrentamiento que hay con los pueblos originarios lo cual va a provocar que haya un cambio estructural de 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 este un cambio estructural porque es tal la masacre de indígenas que se hace en la zona norte que va a obligar obligar entre comillas en el capitalismo posterior en el mercantilismo posterior pues no hay mano de obra para poner para poder funcionar todas estas entidades económicas que se van fundando aquí y entonces empieza a haber una proliferación del comercio de esclavos y empieza a atraer cada vez más gente de África y se convierte todo en un negocio pues espantoso vergonzoso pero es importante también realmente porque pues mientras que en los territorios de lo que hoy conocemos como como México y América Central y América del Sur pues en gran medida los la mano de obra local es la que es sometida y puesta a trabajar en las misiones mientras que en este pedazo de lo que hoy es Alabama de lo que hoy es Georgia de lo que después posteriormente va a ser la gran el gran corazón esclavista de Estados Unidos la razón por la cual se hace así es porque se hacen masacres tremendas que impiden que exista una mano de obra para trabajar en este en este pedazo sobre la pregunta así que quien fue más violento como conquistador los ingleses los españoles pues yo creo que vamos a ponerlo así yo creo que fueron igual de atroces nada más que los españoles conquistan un territorio y lo someten a través de las de las misiones a través de una conquista que es cultural económica religiosa y que pues básicamente los misioneros lo que intentaban hacer era convencer a los indígenas a los pueblos originarios que les convenía una especie de zanahoria y garrote les convenía trabajar en el funcionamiento de las de la maquinaria económica de las misiones y entonces si ellos podían tener una mejor calidad de vida incorporándose al engranaje económico de las misiones y pues era eso tener una mejor calidad de vida en las misiones o vivir perseguidos como herejes y como potenciales enemigos de la de la corona entonces una especie de garrote y martillo pero pues sí es verdad que en el caso de los pueblos que de lo que hoy es México y el sur con excepción de la huracanía que ahí tendríamos que hablar en otra ocasión en otro curso de las guerras que se dieron en la zona de lo que hoy es Chile y Argentina pero en la derrota de los imperios mexicas de los imperios mayas de los imperios quechuas de los imperios guaraníes en fin va va sometiendo a esos pueblos a la maquinaria española a través de una máquina de violación tanto tanto pues real carnal llamada higiénicamente mestizaje y una máquina de violación de el funcionamiento económico de las misiones el funcionamiento de la religión en fin un conjunto de cosas que no podríamos decir que fueron cosas menores en el caso de en el caso de los pueblos indígenas de América del Norte pues bueno la primera oleada que reciben de hostilidades van a ser precisamente los españoles como aquí lo vemos estas estas naciones que vivían en esa zona los apalaches los los cric etcétera van a estar van a acostumbrarse desde muy temprano que tienen que defenderse y que deciden defenderse a muerte esto se va a ir complicando a lo largo de los siguientes siglos y por supuesto cuando llega el siglo 19 estadounidense pues va a haber una masacre de indígenas tremendísima que además se va a combinar como lo veremos en su momento con que el gobierno británico arma a los pueblos indígenas de Estados Unidos para construir una resistencia contra la contra la ocupación de las 13 colonias con la esperanza de que esos pueblos originarios puedan devolverle en algún momento el control político a la Gran Bretaña entonces una vez más así como hablamos hace rato de bueno o malo pues aquí otra vez pues como los conquistadores pues todos fueron atroces y pues algunos respondieron conforme a sus estrategias religiosas como los españoles en algunos otros casos los ingleses muy posteriormente van a tener otro tipo de acercamiento no es comparable además la situación de la humanidad o de la humanidad europea el pensamiento europeo del siglo 16 todavía al encontrarse con estos otros pueblos todavía tiene una idea muy básica muy primitiva de interculturalidad se me permite la palabra mientras que por supuesto cuando viene el imperio británico pues ya ha pasado la ilustración y por lo tanto la colonización que surge de la ilustración pues por un lado podría considerarse más benévola porque pues digamos ya no hubo este estas masacres del tipo que hubo de las violaciones del periodo previo pero por otro lado pues fue tal vez mucho peor por la existencia del tipo de armas por el sometimiento comercial en fin entonces es difícil otra vez responder esa pregunta porque no es lo mismo el mundo en el año 1500 que el mundo en el año 1800 es es radicalmente distinto sobre qué hubiera pasado si nos hubieran conquistado unos u otros pues también es una pregunta pues no sé para contestarla en una serie de ficción pero que pues no sabemos qué hubiera sido peor este es otro mapita en donde podemos ver las expediciones de Vázquez de Coronado aquí podemos ver cómo Vázquez de Coronado llegó hasta lo que hoy es Kansas y pues va poniendo diferentes misiones minimisiones que van siendo destruidas posteriormente por los pueblos originarios cada vez más además conforme se va sabiendo lo que está pasando en en el territorio de la Nueva España pues las noticias van llegando y por supuesto pues los los pueblos originarios del Norte de América se vuelven tremendamente hostiles con defensivos de su situación frente a estos grupos por otro lado al mismo tiempo al mismo tiempo que están pasando esto digamos de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo los franceses están pagando expediciones para ir bajando desde donde ya nos habíamos quedado hace rato para llegar al labrador y Nueva Escocia lo que hoy es Quebec y este expedicionario John Cartier va a ir bajando poco a poco y va a ir descubriendo para ellos las expediciones del territorio del territorio Iroquois y Alwonkin y van a ir pues llegando a la fundación de bueno van a llegar a ciudades van a encontrarse con ciudades que van a destruir y sobre las cuales van a construir las actuales ciudades de Quebec las actuales ciudades de Montreal pero todas estas ciudades que hoy existen por supuesto fueron puestas allí porque había antes una capital había ahí otros pueblos que estuvieron que estuvieron allí y que simplemente fueron tratados de manera vil y de genocida pero y que por lo mismo pues bueno pues en cada en cada cada X tiempo volvió a haber enfrentamientos y destrucciones de estos de estos pueblos o villas eh el los los todo este pedacito que se ve en este mapa pues es el son es es Canadá lo que va a quedar al norte es Quebec lo que va a quedar al sur es todavía la tierra del príncipe Eduardo y y aquí abajo ya está Estados Unidos Maine eh es es interesante también aquí decir que muy mucho después en el siglo XIX con la intención francesa de recuperar territorios en en América eh los eh historiadores intelectuales franceses de Napoleón III nombran América Latina a todos los territorios americanos que tienen eh que hablan eh o que fueron conquistados por eh lenguas latinas es decir francesas españolas y portuguesas para distinguirlas de la población no latina es decir la de origen anglosajona eso es interesante porque ahora eso nos va a llevar a saber que eh estrictamente hablando para los franceses y para los quebequenses América Latina Quebec también es América Latina entonces eh aunque nosotros usualmente decimos América Latina para referirnos a la América que está al al sur de la frontera de México pues lo cierto es que hay toda una América Latina que está en Quebec y como veremos en otras sesiones hay todo un conjunto de eh territorios que van a surgir a partir de estas influencias de Cartier que va de de arriba hacia abajo y las influencias que vamos a ver más adelante desde el Golfo de México va a haber un momento en que los territorios colonizados franceses van a conectarse al interior de América del Norte desde lo que hoy es Quebec hasta lo que hoy es eh Luisiana y todo ese territorio inmenso va a pertenecer a Francia durante un tiempo y eso va a explicar algunas de las cositas que vamos a ver cuando lleguemos a ver si algún día llegamos a ver el siglo XIX pero volviendo a a las misiones pues aquí hay unos mapitas de de las misiones para que ustedes se den una idea de cuántas misiones se lograron fundar en lo que hoy es Florida eh prácticamente ninguna de esas misiones existe ya en algunos casos como la de San Agustín que es muy muy famosa y un destino turístico eh pues hicieron una reconstrucción para que sea prácticamente idéntica igual que Pensacola tiene eh eh diferentes cuestiones algunas capillas que han sido puestas pero lo cierto es que la gran mayoría de estas misiones eh de Florida que fueron puestas a lo largo del siglo XVI eh pues fueron destruidas en diferentes guerras tanto con los pueblos locales como en batallas con eh ingleses como en batallas con franceses y cada una de estas zonas pues tendrán sus propias y muy peculiares eh batallas y bueno por supuesto si leemos el texto en español pues se van a referir a los ingleses como piratas eh desgraciados si leemos los títulos los textos en inglés pues vamos a enterar que en realidad estaban liberando a los pobres sometidos por la inquisición española y que no les permitían una libertad de pensamiento entonces pues bueno hay que acercarnos con cierto criterio para no caer en una u otra eh posición fácil todavía se pueden visitar les decía algunos de los pedazos en en Florida como el puerto de San Marcos en San Agustín y y bueno pues están reconstruidos para que nos podamos tomar selfies allí el estos puertos el Charles Fort y el y el Fort Caroline son dos puertos que que pusieron los franceses en esta ruta que les comentaba hace ratito que van a a lo largo del este de Estados Unidos estos fuertes son franceses y quedaron enclavados en el interior de Estados Unidos ahora por supuesto ya tienen una función turística pero fueron construidos por los franceses este este Fort Caroline está en lo que hoy sería Jacksonville bueno ya no está más bien debería estar en lo que hoy sería Jacksonville pero pues muestran pues estas disputas colonizadoras en todos los casos pues enfrentándose con la población local a la que fueron aniquilando de manera sistemática al mismo tiempo bueno nomás para contarles rapidísimo no crean que se detuvieron las expediciones en el norte se continuaron las expediciones en el norte porque había la esperanza de que hubiera una ruta para cruzar al otro lado entonces así como por el sur ya el cano y Francis Drake estaban intentando llegar a dar y bueno le dieron la vuelta al mundo por primera vez el cano y después Drake por el norte hay varios autores que están buscando dar la vuelta y van mapeando por primera vez el ártico canadiense por supuesto estaba todo esto congelado no pudieron cruzar pero es un sueño que todavía ahora lo vamos a seguir viendo en este periodo de cambio climático pues la esperanza de muchos comercializadores es que pueda abrirse una ruta comercial por el ártico desde entonces hay ese esfuerzo y pues bueno este es Groenlandia que también es muy interesante porque pues ahora Trump ha dicho que quiere comprar Groenlandia cosa medio rara de decir en el siglo XXI pero que pues tiene que ver con este pensamiento hemisférico de Donald Trump y bueno ya para cerrar para ir cerrando pues aquí está otro mapita para que ustedes sepan que bueno así como iban subiendo hacia el norte desde la Nueva España expediciones de misioneros y expediciones de soldados de la corona española los los ingleses ya estaban construyendo la ruta comercial marítima y venían de abajo de arriba hacia abajo entonces por ejemplo mientras están subiendo los españoles a lo largo del siglo 16 cuando llegan ellos a lo que será hoy la bahía de San Francisco ellos no saben que ya está instalado desde mucho tiempo atrás una instalación de Francis Drake que tiene una muy buena relación con los indígenas locales y que les ha advertido de que van a llegar estos misioneros españoles y en fin hay un conjunto de historias aquí que también a lo mejor algún día cabría revisar pero lo que sí quiero decir pues es que mientras España iba pensando linealmente iba subiendo con expediciones ordenadas las expediciones marítimas francesas e inglesas iban llegando desde otros puntos posteriormente en el siglo 18 los rusos que van a haber llegado ya al estacho de Bering después de la colonización de Siberia por Iván el Terrible pues van a empezar a bajar y va a llegar incluso un momento en el que los rusos van a tener frontera con México en el siglo 19 cuando lo veremos en otro momento ¿qué continentes y países se conectan con esa ruta del ártico? pues bueno por supuesto pues el principal es Rusia el principal interesado y por supuesto pues si lo viéramos desde para la próxima vez me comprometo a mostrar un mapa visto desde el ártico pero si lo vemos desde el ártico pues lo que hay es una inmensa frontera entre Canadá y Rusia entonces pues si se pueden conseguir estos mapas si no yo se los estaré buscando y compartiendo pero si básicamente pues si nosotros cambiamos nuestra idea de que el planeta está puesto así y lo vemos de esta manera hacia abajo es el ártico queda en toda la frontera del ártico pues son territorios canadienses y rusos pedacito de Noruega pedacito de Groenlandia que es danesa y y por supuesto pues bueno pues hay toda una inversión de Rusia en puertos de última generación a lo largo de el territorio de Siberia que todavía quienes nacimos en el siglo XX Siberia nos nos lleva a un imaginario de tundra nos lleva a un imaginario de zona inhabitable pero que de continuar con el cambio climático pues se convertiría en una tremenda llanura fértil entonces y que ya ha pasado antes hubo hay algunas evidencias de migraciones de poblaciones mongolas y chinas hacia el norte cuando Siberia era más habitable y también cuando viene la glaciación y baja todo el frío entonces estas poblaciones bajan y dejan la Siberia como la conocemos todavía entonces una de las preocupaciones que tendrá que tener Rusia en su momento no sé 50 hace 100 años será toda la población que se va a querer ir a vivir a Siberia entonces no sé es una cosa medio curiosa de pensar entonces bueno les dejo este mapita para cerrar nada más para tratar de que vayan viendo cómo se va gestando América del Norte en ese momento está la Nueva España está el viaje que les mencionaba de los viajes que mencioné de Cabeza de Vaca y de Hernando y todos estos que van haciendo incursiones están los viajes que están haciendo los franceses desde el desde el norte y están bajando van a ir creando van a llegar al río Mississippi y además pues bueno en algún momento van a llegar a conectar esta población y va a quedar esto como les decía una especie de cerco o de o de puente como quieran ver en este momento todavía estos territorios no son ingleses pero está coloreado para que ustedes puedan ver lo que van a ser dos siglos después las trece colonias originales y por supuesto lo que es hoy la la Florida todo esto pues estaba pasando en el marco de un de un conjunto de conflictos que como les decía al principio se dieron en en Europa y que no es una pues bueno no 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 va a haber más tiempo en esta ocasión pero es importante nada más mencionar que pues mientras España iba avanzando territorialmente los territorios que iba conquistando iba buscando hacer establecimientos específicos de control administrativo religioso militar todavía en este momento en el siglo XVI los otros países de Europa no tienen la capacidad para hacer este tipo de colonización sin embargo van poniendo las bases para lo que será el siglo XVII y en donde comenzará el declive del imperio español y el auge del del imperio inglés y después británico también de la industria mercante de los países bajos que también posteriormente se independizará de la corona española en fin temas que se irán poniendo interesantes conforme los vayamos viendo pero bueno aquí me voy a detener por ahora en este pedacito de la historia no sé si haya alguna pregunta o comentario Brian si nos podría recomendar bibliografía donde se podrían consultar puentes donde se podrían consultar mapas donde se podría obtener más información pues sinceramente en español no la no la conozco muy bien excepto por supuesto la biografía de las misiones y la biografía de las de las de los expedicionarios españoles sin duda que se las puedo pasar y que están en español y que son muy interesantes por otro lado la universidad de Arizona con la que tenemos un consorcio en la UNAM pues tienen un trabajo de historiadores impresionantes como Michael Brescia que tienen una gran y muy extensa bibliografía en inglés sobre estos temas que yo estoy tratando de de poner de manera simple aquí y algunos atlas como el que usé para estos mapas que les mostré que lo tengo aquí en la mano pero pues no no sé cómo se puedan conseguir pero pues bueno también se los mandaré para que tengan la bibliografía con mucho gusto porque Cortés es el único conocedor tan conocido que lo hizo diferente pues miren yo creo que bueno en primer lugar pues porque va a fundar la la metrópoli más importante para empezar pues bueno Tenochtitlán era muy posiblemente la ciudad más grande del mundo en su momento o una de las más grandes del mundo y conquistar esta ciudad y a partir de ella establecer un un control comercial geopolítico importantísimo pues fue algo clave voy a poner el mapa del principio aunque no es para tratar que lo visualicen lo platico esto mucho en mi en mis clases y los cursos que que tenemos este será un tema que daré en mi clase en curso de mañana pero bueno aunque el mapa está aquí un poquito desfasado digamos o no proporcional ¿se ve mi cursor Brian? ¿si? ¿si hago? sí perfecto entonces todo esto todo esto que estamos hablando está ocurriendo porque hay que establecer una ruta comercial eso es básicamente el medio del asunto acá en Turquía el imperio otomano ha cerrado las rutas comerciales y está exigiendo un costo altísimo a los países europeos para mantener la ruta comercial con el resto de Asia entonces el meollo del asunto es construir una ruta comercial que vuelva a meter los productos a Europa y esa es la primera disputa entonces España logra hacerlo a través de tres puertos fundamentales que todavía existen bueno dos puertos y una ciudad el puerto de Acapulco la ciudad de México y el puerto de Veracruz imagínense ustedes una ruta comercial que traiga todas las productos como ahora es lo que tiene en mente el gobierno chino cuando habla de la ruta de la seda 2 les digo aquí el mapa quedó medio desproporcionado pero es todos estos barcos bajan así hay una corriente del pacífico que prácticamente los trae de manera natural y llega en Acapulco en Acapulco se hacía pues un conjunto de de maniobras para subirlo en carretas etcétera llegaba a la ciudad de México la ciudad de México al Veracruz y de Veracruz volvía a salir para llegar a Europa con el tiempo pues bueno pues con las manifestaciones tecnológicas etcétera pues Panamá va a venir a ocupar otro lugar importante para este cruce dentro de un tiempo el Ártico como les mencionaba va a llegar a ser este cruce pero lo más importante es que prácticamente podríamos decir que México o la ciudad de México durante estos 300 años de colonia o de virreinato era pues la ciudad más importante para el comercio mundial era una ciudad importantísima lo que pasaba por aquí era de una importancia gigantesca entonces esa ruta comercial se abrió a partir de estos puertos que fueron visualizados y fundados precisamente por Hernán Cortés y entonces tanto el fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz como el fuerte de San Diego en Acapulco como la urbanización de la ciudad de México son obras que van a ser clave para el funcionamiento del sistema del imperio que conocemos como imperio español o imperio de los Habsburgo como yo prefiero manejarlo entonces yo pienso que ese 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 tema es clave para para entender la importancia para mí por supuesto pues está la cuestión del del fetiche supongo como Cristóbal Colón pues es tiene una importancia inusitada por por todas estas cuestiones que sabemos también por supuesto pues Cortés va a ser el conquistador de pues un imperio pues importantísimo como era el imperio mexica el el imperio maya vamos a tener personajes de ibéricos que como Gonzalo se me está yendo el nombre que forma parte de la defensa maya en fin es una historia complicada pero yo creo que Hernán Cortés pues es un es un personaje que que ejerce un hito porque conquista este este imperio igual que en el sur Francisco Pizarro pues también conquistará un a todo un imperio y por lo tanto pues eso va a generar un un conjunto de 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 condiciones sin las cuales no se podría explicar la dominación imperial que se va a dar en los siglos siguientes entonces yo imagino que por eso y además pues nosotros como mexicanos hemos sido formados desde el principio con esta visión centralizadora centralizada eh eh toda la ideología está en función del centro todos nuestros aparatos administrativos están en función del centro y pues por lo mismo pues hay como una idea de que de bueno no una idea sino se ha formado un sistema mundo en la versión mexicana en la cual eh pues la la los los demás territorios son tratados como periferias y pues todavía no podemos nosotros desambarazarnos de ello eh siglos después eh tanto tanto en Estados Unidos como en Canadá van a descubrir que lo más importante es que cada territorio tenga su propia administración va a haber federalismo va a haber un conjunto de ideas políticas eh muy posteriores que nosotros pues ya llegamos tarde pues a esa a esa discusión ideológica de filosofía política y cuando nosotros empezamos con esta idea centralizadora del poder que precisamente es lo que va a provocar que caiga el imperio español por insostenible eh siglos después eh Gonzalo Guerrero claro eh pues pues prácticamente todo el tiempo es más la la respuesta es eh México fue más importante que Estados Unidos siempre hasta el siglo 19 eh en otra ocasión haremos una buena una sesión sobre el dólar y sobre la importancia que tiene eh la la moneda española que es acuñada en México fíjense nada más la importancia que tiene nuestro país en ese momento o sea la la casa de moneda está en México la moneda de cambio la divisa internacional más importante de la época durante 300 años se acuña aquí en la ciudad de México y eh esa moneda se podía eh intercambiar porque era la única moneda que realmente valía en todo el mundo era el equivalente del siglo XVII del siglo XVIII del siglo XIX a lo que hoy es un dólar estadounidense pero en ese tiempo el dólar era era la la moneda el 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 peso el peso que es la la unidad de medida un peso de plata era lo único que realmente valía en prácticamente cualquier parte del mundo entonces eh incluso los colonizadores españoles las colonias estadounidenses van a utilizar el el peso español el dólar el Spanish dollar como la base del comercio internacional porque saben que es lo único que tiene valor ¿y dónde se está acuñando esa moneda? pues en México ¿y con plata de dónde? pues de México entonces es es a lo que es inaudito es lo que se perdió en el siglo XIX y XX ¿no? nos hundimos con las ideas centralizadoras eh que también hundieron antes a la Nueva España y bueno pues sí pues les mandaré una bibliografía para que ustedes puedan eh buscarlos por los medios comunes y pues hay varias páginas eh para bajar PDFs y también pues ustedes saben en qué librerías digitales se pueden comprar pero les mandaré la bibliografía bueno ya hablaremos en su momento precisamente ahí arrancó toda esta conversión con Brian ¿por qué México perdió tanto territorio? pues bueno pues cuando lleguemos al siglo XIX va a ser pensar espero yo es relativamente fácil entender por qué no había ninguna manera de defender esos territorios y por qué ellos ya habían puesto todos estos fuertes y poblaciones en puntos estratégicos y por lo tanto eh pues nosotros nada más nominalmente eh se pensaba que ese territorio era de la corona española por decreto cuando en realidad eh pues no había ninguna ruta comercial ahí no había ninguna ruta migratoria ahí no había ningún intercambio cultural no había ningún no había nada lo que había era eh pues una idea de que esos territorios eran pertenecían al rey de España pero pero ¿qué podía hacer el rey de España por mantenerlos? pues nada como no pudo hacer nada y México pues no pues el siguiente tema que será pues no sé aproximadamente dentro de un mes me gustaría si si a Brian le parece bien sería eh seguir con este tema pero eh avanzar un poquito más ver eh este tramo de mil del siglo diecisiete entre mil seiscientos trece y el final de la guerra de los treinta años en en los Países Bajos para tratar de entender eh también además el surgimiento del mito fundacional estadounidense que es el Mayflower eh como podrán ver todo lo que hemos visto en el día de hoy pues ya están surgiendo las primeras poblaciones europeas en lo que hoy es Estados Unidos pero todavía no hay Mayflower todavía no hay mito fundacional estadounidense eh además pues bueno faltó un poco ver hoy pero eh va a ser muy importante la guerra eh el conflicto religioso que están en Europa entre entre católicos y protestantes entre en el caso de Francia los hugonotes por ejemplo pues cuando uno ve los libros de historia por ejemplo de los de los fuertes que fueron creados aquí eh como los que mencioné el de Jacksonville Fort Charles eh no dicen fuertes franceses dicen fuertes hugonotes es decir que que obedecen a un sector de la guerra civil que se llevaba en aquel tiempo en Francia por motivos religiosos entonces pues bueno es un tema muy complicado y será para otra ocasión pero sí la idea es continuar cronológicamente con todos los asegúnes que eso tiene para eh estudiar un poquito cómo avanzó la colonización de esos territorios durante el siglo XVII perfecto ahorita lo demás son felicitaciones te mandan muchos saludos que muy interesante la plática muy interesantes los datos que esperan con ansias el próximo tema entonces muchísimas gracias la verdad es que sí fue muy muy interesante todos los datos fueron interesantes el que la verdad no lo había escuchado fue lo de la moneda tendremos que hacer un post es una la casa de moneda estaba aquí podríamos hacer un curso nada más de la impact de la importancia geopolítica del del lugar del mundo que es capaz de imprimir la moneda que usan los demás sí la verdad es que sí siguen escribiendo te mandan muchos saludos y que les gustó bastante la plática la verdad es que estuvo muy bueno muy interesante sin duda vamos a seguir como bien comentabas haciendo estos videos aproximadamente en un mes como bien comentas vamos a darle continuidad a lo que vimos el día de hoy y también igual si ustedes sugieren algún tema algún tema del que les gustaría profundizar estaría excelente yo te agradezco muchísimo Pancho a nombre de todas las personas que ahorita están felicitando muchísimas gracias por tu tiempo por tu conocimiento y por compartir con todos nosotros hay algo que te gustaría agregar cerrar pues agradecerte Brian agradecerte que estés creando este canal que nos permita conocernos un poco mejor y y sí prometo enfocarme más en para que entendamos en el próximo en la próxima ocasión la tremendísima importancia que cobró la nueva España para el escenario geopolítico mundial gracias a ti gracias a ti a ver tienen mandaron otra pregunta te la envío bueno más bien es un comentario por supuesto eso es importantísimo todavía tenemos eso hay autores que me uno a los autores que todavía imploramos que el gobierno de México comprenda la importancia geopolítica de la plata hoy en el siglo XXI la la extracción de oro y plata por compañías canadienses en nuestro territorio es un saqueo muy superior al que se dio en el periodo de la de la colonia entonces pues no 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 lo digo con impotencia pero pero sin duda ese tipo de cuestiones son importantísimas y y además por ejemplo el caso de San Luis Potosí que sería también todo un tema por su altísima relevancia en en esta materia y que en la lógica administrativa contemporánea pues se pensaría que San Luis Potosí pues no es tan importante como Guadalajara o Monterrey y si lo vemos desde una perspectiva geopolítica también algún día podríamos invitar algún algún colega del Colegio de San Luis para que nos hable de de la tremendísima importancia que que tuvo esto para para México y de lo que se desmanteló a lo largo del siglo XIX en nuestro país excelente Juancho no pues muchísimas gracias vamos entonces a cerrar si quieres hacer algún comentario final algo que te gustaría expresar para irnos despidiendo pues sigamos adelante vayamos estudiando historia me comprometo a mandar la presentación y algunas referencias muchísimas gracias Brian reiterarte mi agradecimiento no muchísimas gracias a ti Juancho por compartir todo esto tan interesante con todos nosotros sin duda información muy relevante muy interesante y muy necesaria porque si estamos llenos de mitos entonces hoy nos despejaste muchísimas dudas te agradezco muchísimo y sobre todo les agradezco muchísimo a las personas que se conectaron que enviaron comentarios y les recordamos que todas las pláticas y muchos tips siempre lo estamos subiendo a través de la página muchísimas gracias y que tengan todos una muy bonita noche nos estamos viendo muy pronto y gracias enormes para Juancho buenas noches y que descansen hasta luego hasta pronto si nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.